Grupo de Barranqueños viajó hasta la ciudad de Medellín para participar en el Revolution Games que consiste en competencias en parejas del mismo sexo en varias disciplinas de ejercicio de fuerza y competencia. Bueno, durante el fin de semana anterior, el equipo ZT Competidor, que es el equipo de atletas o deportistas que desarrollan la práctica del deporte CrossFit, estuvimos en el evento número 10 que realizó Revolution Games en la ciudad de Medellín, donde se realizó en Expo Fitness este evento que atrajo más de mil deportistas a nivel nacional. Nosotros tuvimos la mayor participación de atletas de nuestra ciudad y en Santander en diferentes categorías. Andrés Urán, instructor o coach, ha venido formando a niños jóvenes y adultos para estas competencias. Estas son pruebas que se miden por varios días, en este caso fueron tres días de varios eventos, por decirlo así, donde se mide mucho la condición física, mucho la fuerza, mucho la resistencia, donde se utiliza mucho el sistema estructural. Y bueno, el equipo, el balance en otro fue positivo, como les decía. Tener chicos de cortada, adultos, adolescentes, jóvenes, que se miden en este tipo de competencia, digámoslo, no siempre es fácil porque estamos hablando que el clima siempre se fue un factor en contra. Sin embargo, señala que en años anteriores han quedado en el primer puesto y esperan prepararse para los siguientes retos. Para nosotros fue un balance positivo porque siempre estuvimos dentro de los mejores 50 en nuestra categoría y estar cerca de semifinales y finales, eso siempre era un rango de motivación. Siempre hemos querido optar un poco en los primeros lugares, el año pasado los tuvimos, este año pues no se logró, pero estar dentro de los mejores 50 en cada categoría para nosotros fue una gran motivación y la experiencia que fue inolvidable. Este deporte de táctica y disciplina espera posicionarse en la ciudad para incentivar el CrossFit en varias modalidades.